Los datos dicen lo siguiente, Nepta. Atlético Mineiro ante River Plate en Copa, en Copa Libertadores. Se han cruzado cuatro veces, ha ganado tres veces Atlético Mineiro, solamente una vez River Plate. No hay empates, cinco goles de los brasileños, un gol de los argentinos. Y ojo, River Plate es el único equipo invicto en la presente Copa Libertadores, con ocho triunfos, dos empates. Así están los números, así está la estadística con respecto a este cruce. Y justo para hablar más a profundidad sobre este primer partido de semifinal, saludamos a nuestro compañero Gustavo Martínez. Nuevamente, Gustavo, desde Tierras Argentinas. Gustavo, coméntanos cómo se vive en Argentina, más allá de que el primer partido es en Brasil. Pero cómo está el ambiente, cómo están los aficionados de River en la previa de este primer juego de semifinal. Saludos. Bien, Niptali, para este partido todo está dispuesto. Las miradas del fútbol argentino también están muy atentas de lo que puede pasar con este semifinalista. Hay un detalle no de color, sino lamentable que está sucediendo. Hay algunos anuncios un poco discriminatorios con los seguidores de River, incluso episodios de violencia que se han registrado, como los que también pasaron en la recordada final en el Maracaná entre los hinchas de Boca y su parte de Fluminense. Creo que esto ha dejado algo bastante delicado. Con respecto a esta situación, en el suelo brasilero le van a prestar seguridad, al menos para intentar detener estos tipos de agresiones a los 4.000 hinchas que viajaron a Belo Horizonte. Pero, como siempre, se recomienda evitar cualquier tipo de provocaciones con este tipo de partidos. Ya hablando en el ámbito deportivo, se puede mencionar que Marcelo Gallardo va a jugar con un esquema totalmente diferente. Cinco hombres en el sector defensivo. Defensivo, regresa a Bustos, no va a jugar Maximeza. Todavía se sabe si le va a dar el ok a Lanzini o tal vez a Nacho Fernández. Pero es un equipo, dentro de todo, que le conviene con un 5-3-2. Eso es el lineamiento del conjunto riverplatense que viene de igualar ante Vélez y se va a medir también ante un rival que empató en el Brasileirao, que es un torneo en donde el conjunto del Belo Horizonte tampoco va muy bien. Y van de novenos en la tabla. Veremos entonces, la idea es que Gallardo pueda marcar la diferencia. Al menos un empate sería un resultado favorable, teniendo en cuenta que en ocho días... ¿Qué tal? Perfecto. Y es que, bueno, recordemos que, además de que, sí, bien lo mencionas, está noveno Atlético Mineiro, pues tiene cinco partidos consecutivos sin perder. Mientras que River Plate tiene tres partidos consecutivos sin ganar la derrota ante Talleres, los dos empates consecutivos, entonces está ahí el tema. Probablemente no esté Bernard del lado de los brasileños, pero en este momento la sensación es que Marcelo Gallardo llegó para ganar la Libertadores. ¿Crees que River Plate se puede permitir un empate en este partido de ida para cerrarlo en el Monumental? ¿O tiene que salir a ganarlo esta noche frente a los brasileños? Y, pues, la idea es que lo salga a ganar. Hay que esperar lo que suceda con todas estas cuestiones del desarrollo del juego. Recordar que San Lorenzo, con una nómina un poco inferior a la de River, complicó a este equipo brasilero. Y posiblemente esto lo tenga en consideración Marcelo Gallardo para tratar de dar algún tipo de sorpresa. Ya conoce del fútbol argentino, obviamente, al entrenador Gabriel Milito, que es el que conduce actualmente el conjunto del Gallo. Pero, bueno, es otra historia. Vamos a ver si Marcelo Gallardo tiene una de esas noches napoleónicas y puede, evidentemente, hacer un resultado importante. Recuerden, en ocho días cerrar el Estadio Monumental para que el público vuelva a creer. La gente cree. Ese es el dicho popular que Marcelo Gallardo quiere imponer en un partido en donde estará formando con Franco Hermann y línea defensiva con Bustos, Gonzalo Espírez, quien se toma el lugar en la zona defensiva, junto también Pesela, la presencia de Díaz. En el otro costado también estaría Acuña, el retorno del defensor excampeón del mundo. Y también con la presencia de Crárez Víter, Simón, en el costado de la izquierda será Nacho Fernández, Osino Blancini y adelante Colidio y Miguel Ángel Boloja. El once confirmado para esta noche en Belo Horizonte el equipo Riviar Platense para el juego que comenzará desde las 21 y 30 horario argentino.